¿Qué es la ciudad de Nuremberg? Este castillo, que está a una altura de 320 metros, domina la ciudad. Nunca ha sido una residencia. En su interior no existen ni habitaciones ni apartamentos privados para la familia real. Sus puertas solo se abrían cuando el emperador estaba en la ciudad. Pero las insignias imperiales, el cetro, la corona, los vestidos reales y las reliquias, tenían que estar en Nuremberg. Fue en el año 1700 cuando Napoleón se las llevó a Viena y allí se quedaron guardadas hasta que Hitler las trajo de vuelta a Alemania. El estilo arquitectónico de estas residencias se llaman Fakawik y es la más antigua de la ciudad. Datan del año 1338 y se encuentran justo en el barrio del Castillo. El estilo arquitectónico de estas residencias son las más antiguas de la ciudad. Datan del año 1338. Estas casas de madera eran las típicas residencias de los artesanos. El río Pécnix divide la ciudad en dos aspectos. Zonas diferenciadas. Una es el barrio de San Lorenzo y el otro es el barrio de San Cebaldo, que es donde está muy cerca el castillo. El río no solo partía la villa en dos, sino que socialmente el barrio de San Lorenzo vivían los artesanos, que es la que está a los pies del castillo. Mientras que la de San Cebaldo estaba en la residencia de los patricios y vivían más o menos unas 26 familias nobles. Música 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 No debemos olvidar que en esta ciudad de Nuremberg nació el pintor Alberto Durero. Música Hola, estamos en la plaza del casco antiguo de Nuremberg. Estamos esperando, aunque sean las 12 del mediodía, para cuando salgan las campanadas, va a salir el príncipe Carlos, el rey Carlos, con todos sus siete príncipes que lo rodean. La ceremonia dura tres minutos, así que lo vamos a escuchar. Música Bueno, no podemos hacer nada contra la gente. Bye bye, hasta luego. Música 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 En la plaza del mercado se encuentra, como estamos viendo ahora, la fuente Bonita, que tiene 17 metros de altura, formada por 40 figuras diferentes. En la red de contención que la rodea, a la fuente, hay dos curiosos anillos, uno de hierro negro y otro de color dorado. Dicen que las mujeres que dan vuelta, primero al anillo negro, podrán quedar embarazadas enseguida, mientras que aquellas que giran tres veces alrededor del anillo dorado, verán sus deseos cumplidos. Dicen que las mujeres que dan vuelta, primero al anillo dorado, verán sus deseos cumplidos. Dicen que las mujeres que dan vuelta, primero al anillo dorado, verán sus deseos cumplidos.